Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Nosotros sabemos de la diferencia de tú aprendes ahora. Empezamos con el objetivo. Nuestra misión es que tú aprendas de la manera más rápida y efectiva posible. No nos gusta que tú tengas que dedicarte años para aprender a hablar inglés. No. Por esto nuestras clases tienen tres minutos y van al hueso, van directamente a lo que interesa. Esta es la primera ventaja que tenemos. Tener como objetivo, como misión que tú aprendas de la manera más rápida y efectiva posible. Y la segunda diferencia grande que tenemos es que nosotros seguimos una secuencia desde lo que es más utilizado para lo que es menos utilizado. Tenemos una secuencia de clases que te conduce a un aprendizaje mucho más efectivo. Tú estás seguro que estás aprendiendo algo que realmente es utilizado en real life, en la vida real. Pero no vale nada que yo te diga estas dos diferencias si tú no aprendes, si tú no estás aprendiendo nuestras clases. Así que te pido para que tú sigas nuestra metodología paso a paso. Nosotros te pedimos que mire, que vea cada clase tres veces. En la primera vez tú comprendes lo que estamos hablando. Solo comprendes. Ve la clase y comprende lo que estamos hablando. La segunda vez tú escribes todo en tu cuaderno. Todo que aparece acá tú escribes en tu cuaderno. En la tercera vez tú vas a repetir frente a la pantalla todo lo que tú escuchas en inglés. Repites, tú repites todo lo que escuchas en inglés con tu voz alta. Quiero que tú escuches tu voz hablando inglés. Hecho esto, tú contestas las 10 preguntas de selección múltiple que tenemos en el website. Que tenemos en tuaprendesahora.com Las cuestiones son exclusivas para alumnos VIP. Te recomiendo mucho que seas VIP. Pero si no quieres ser VIP, no problem. Así que, tú vas a decirnos si nosotros somos el mejor curso de inglés del mundo. Tú vas a decir. Si tú aprendes, perfecto. Si tú no aprendes, no vale nada que yo venga acá para explicarte la metodología, para decirte que estamos apoyados en las mejores universidades, lo que sea. Lo más importante es que tú aprendes ahora. ¿Ok? Dale un me gusta en nuestras clases. Comparte nuestras clases. Comenta nuestras clases para que podamos ver tu aprendizaje. Muchas gracias. Soy Felipe Jib. Nos vemos en la próxima clase.